Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video, suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo Magazine en Español Video con tus seres queridos. Una historia de amor protagonizada por la actriz Ander Che lo ocupa últimamente la agenda de las revistas turcas. Sin embargo, esta vez, un sorprendente viaje. Al pasado de Hakan Sabanc, el otro héroe de la historia, llamó la atención de las redes sociales. Hakan Sabanc nació como hijo de uno de los empresarios más conocidos de Turquille. Sin embargo, su propia identidad. A una edad temprana, logró hacerse un nombre en el mundo empresarial. Pero últimamente, su nombre ha sido mencionado frecuentemente por su relación con la famosa actriz Ander Che. Hakan Sabanc, que estuvo en el punto de mira de la prensa sensacionalista por su relación con Herschel, se enfrentó recientemente a una agenda diferente. Tras la noticia de la intervención estética de Herschel, la aparición de fotografías de él. Pasado de Sabanc causó un gran revuelo en las redes sociales. Las imágenes de Hakan Sabanc, cuyas fotos de su juventud fueron compartidas por su madre. Arsul Sabanc, antes de la cirugía plástica. Atrajeron la atención de muchas personas. Después de estas publicaciones, la transformación de Sabanc se convirtió en uno de los principales temas de la agenda en las redes sociales. La transformación en cuestión reveló una persona. Ves más el poderoso efecto de las intervenciones estéticas. Aunque la cirugía plástica se ha vuelto cada vez más común en los últimos años. Las comparaciones de las celebridades con su yo pasado despiertan un gran interés en el público. Esta situación también revela la presión social que viven los famosos. Las expectativas de los medios y de la sociedad pueden tener un enorme impacto en la apariencia física de las celebridades. Las celebridades que tienen que hacer frente a estas expectativas pueden cambiar su apariencia, recurriendo a intervenciones estéticas de vez en cuando. Sin embargo, la situación de Hakan Sabanc muestra que la cirugía plástica no solo cambia la apariencia física, sino que también es seguida con gran atención en las redes sociales y los medios de comunicación. Comparar a las celebridades con su yo pasado genera un debate público y al mismo tiempo revela la prevalencia y los efectos de la cirugía plástica. Las fotografías que surgieron sobre el pasado de Hakan Sabanc aparecen no solo como un reflejo de una historia de amor, sino también como un reflejo de las presiones sociales que viven las celebridades. Esta situación revela una vez más los efectos de la cirugía plástica y los cambios de apariencia de las celebridades en los medios y la sociedad. Hakan Sabanc, uno de los nombres favoritos de la alta sociedad turca, ha estado ocupando la agenda de las revistas con su reciente romance. Sabanc, que está con la famosa actriz Ander Echel, parece haber emprendido un viaje lleno de amor. El dúo, que normalmente pasa su tiempo libre juntos durante las vacaciones en el extranjero, ahora está pasando un rato agradable en Japón. Si Ander Echel llamó la atención con su exitosa actuación en la serie de televisión. Bambas Kaviri, su relación en la vida privada también se convirtió en un tema de curiosidad. Su relación con Sabanc logró llamar la atención de los medios y sus fans. La pareja, que está constantemente en la agenda con sus fotos de vacaciones y momentos románticos, también llama mucho la atención en las redes sociales. A Ander Echel, que se reunió con periodistas en los últimos meses, se le hicieron preguntas sobre el matrimonio. Echel dijo con sinceridad, todo está genial. Va muy bien. Al decir esto, dejó entrever lo sólida que era su relación. Esta respuesta complació a los fanáticos y entusiastas y también mostró cuán seria era la relación de la pareja. La relación de Hakan Sabanc y Ander Echel no se limita al romance. También he seguido de cerca por los medios y sus seguidores. Las fotos de vacaciones, los posts románticos y los agradables momentos que pasan juntos. Demuestran lo compatible que es la pareja. Sin embargo, la relación de la pareja de celebridades está limitada no solo por el romance sino también por las expectativas de los medios y la sociedad. La pareja, constantemente seguida por la prensa, protege su vida privada y al mismo tiempo, toma cuidadosas medidas para complacer a sus fans. La relación de Hakan Sabanc y Ander Echel se ha convertido en una historia seguida de cerca por el mundo de las revistas. Los momentos románticos y las acciones íntimas que el dúo pasa juntos hacen felices a sus fans y también atraen la atención de los medios. Mientras esperan ansiosamente lo que sucederá en el futuro con respecto a la relación de la pareja, unas agradables vacaciones en Japón ocupan actualmente el primer lugar en su agenda. Las cirugías plásticas que Ander Echel, una de las actrices más conocidas de Turquille, se sometió en el pasado y los cambios provocados por dichas operaciones están en la agenda de las revistas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta vez, hay una evolución y un silencio en el que el foco de atención. No es solo Echel, sino también Hakan Sabanc, quien mantiene una relación con ella. La cirugía plástica y la transformación física de Ander Echel llevaban mucho tiempo llamando la atención del público y de sus seguidores. Echel, quien experimentó cambios significativos en su apariencia con las intervenciones estéticas que realizó luego de hacerse famosa a temprana edad, provocó que este cambio fuera objeto de frecuentes críticas. Sin embargo, Hakan Sabanc permaneció en silencio durante todo el proceso y no llamó la atención. Sin embargo, recientemente, con la aparición de fotografías del pasado de Sabanc, su transformación se ha convertido en la comidilla de las redes sociales. Después de la transformación de Echel con su cirugía plástica, compararla con el pasado de Sabanc generó una controversia generalizada. El silencio de Sabanc llamó la atención esta vez y se convirtió en un motivo de curiosidad para los medios. El silencio de Hakan Sabanc, conocido como el nombre guapo de la alta sociedad, y la aparición de fotografías de su pasado se interpretaron como un indicio de que él también se sometió a una cirugía plástica. Esta situación reveló una vez más que la cirugía plástica es común no solo en celebridades femeninas, sino también en celebridades masculinas. Si bien el silencio de Hakan Sabanc puede interpretarse como una especie de mecanismo de defensa contra las críticas, también puso en duda la perspectiva de los medios y la sociedad sobre las operaciones estéticas. Las operaciones cosméticas no solo cambian la apariencia física, sino que también pueden afectar las percepciones y normas sociales. Si bien las cirugías plásticas de Ander Chell y la transformación que experimentó ocuparon la agenda de la revista durante mucho tiempo, el silencio de Hakan Sabanc y las fotografías que surgieron sobre su pasado nos permiten considerar este tema desde una perspectiva aún más amplia. Cuando se habla de los efectos de la cirugía plástica en los medios y la sociedad, también es importante respetar la vida privada y las decisiones de las celebridades. Arzun Sabanc, uno de los nombres más conocidos de la sociedad, apareció recientemente en la agenda de las revistas como una bomba después de una foto compartida por su hijo Hakan Sabanc. La foto en cuestión fue tomada cuando Arzun Sabanc estaba dejando una invitación y contenía una clara broma. La madre de Hakan Sabanc, Arzun Sabanc, compartió esta foto en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, una nota escrita debajo de la foto cambió el curso del evento. ¿Por qué esta foto compartida por Arzun Sabanc conmovió el mundo de las revistas y las redes sociales? Arzun Sabanc hizo una declaración a los periodistas después de la invitación sobre la foto que compartió. Sin embargo, la declaración aún más notable sorprendió a todos. El humorístico reproche de su hijo Hakan Sabanc se convirtió en un gran acontecimiento. Sensacionalista con la respuesta de Arzun Sabanc. Hakan Sabanc le hizo una broma a su madre diciendo, todo turquille se está burlando. De mí ahora mismo, gracias a ti. Sin embargo, la respuesta dada por Arzun Sabanc cambió el curso del evento. La respuesta de Arzun Sabanc se interpretó como una referencia a Anderchel. Arzun Sabanc respondió al humorístico reproche de su hijo Hakan Sabanc diciendo, afortunadamente, no hay necesidad de cirugía plástica, hijo mío. Esta respuesta tuvo un gran impacto porque llegó en un momento en que Anderchel se había sometido a una cirugía plástica en el pasado y era frecuentemente criticado por ello. Parece que se habla de este incidente en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Si bien la respuesta de Arzun Sabanc se interpretó como una referencia a las cirugías plásticas de Anderchel, el humorístico reproche de Hakan Sabanc a su madre también atrajo la atención de la prensa sensacionalista. Este sorprendente intercambio de nombres famosos de la alta sociedad puede suscitar nuevos debates en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español Canal de YouTube. No olviden suscribirse a Magazine en Español Canal y compartir Magazine en Español Video con sus seres queridos. Adiós. omorphon Canal de YouTube